Bueno, Geraldín, Víctor, hablamos de hackeos, hackeos de, en este caso, de redes sociales con los contratiempos, dolores de cabeza y pérdidas hasta económicas que lleva esta actividad de parte de los delincuentes, informáticos le dicen a otros, pero esto se ha familiarizado tanto que es realmente peligroso. Según la estadística que me daban ayer en horas de la tarde desde la división de delitos económicos, por día se están denunciando solamente en Paraná, en esa división, esto no cuento las comisarías, 12 denuncias, insisto, por día de hackeos en cuentas bancarias o de redes sociales. Es realmente terrible lo que está sucediendo a nivel nacional con este tipo de delitos. Y vamos a hablar con una de las víctimas, una de las últimas, que creo que ayer realizó la denuncia y para que nos cuente la experiencia que le tocó vivir y sobre todo para prevenir. Y cómo se puede evitar, de última, si no tiene la idea cómo ocurrió, podemos entre todos sacar alguna conclusión. Está en comunicación telefónica Mario Boggio, es un amigo, un colega, un periodista, trabajó acá en esta casa, ahora también está cumpliendo funciones, por supuesto, en el Estado, pero además también es muy conocido en el ambiente político porque es el locutor oficial de Guzmán. Así que está acompañándolo al proyecto político de Gustavo y de esa manera entonces que lo saludamos a Mario. Hola Mario, un gusto, buen día. ¿Cómo andás? Bueno, buen día es una forma de decir. ¿Cómo anda todo? Hola Javier, hola Víctor, hola Joraldín. Gracias a Dios, lo bueno que hay es que no llegaron a tocar ninguna cuenta bancaria. Ahí está, eso es lo importante para tu salud, primero económica. Claro, pero la gente de delicto económico que te explica, entran por ahí, buscan cualquier cosa. Somativamente, anoche, hablando con mi esposa después de haber visto el tema, me hizo acordar algunas cositas que han sucedido. Días pasados, ya mucho antes, me llamaron del banco, y por ahí ténganlo en cuenta, pero ojo que esto no tiene nada que ver con el Bersa, pero te llaman del banco Bersa diciéndote que te tienen que dar un número, te van a dar un número para que te comuniques con la tarjeta por el tema de la tarjeta Visa. Repetía el nombre continuamente, la chica Natalia Lobo, yo me acuerdo de haber conocido una modelo Natalia Lobo, pero no sé que si trabaja en el Bersa ahora. Estoy siendo irónico para que más o menos... Sí, 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 está bien. Es que empezó con ese... Entonces, claro, llega un momento y te piden, te dicen, sí, porque vamos a hablar del número de la tarjeta número tanto. Si vos te fijás, todas las tarjetas de los bancos, sus primeros cuatro números es la identificación del banco. Claro. Entonces, claro, voy a entrar como un caballo. Como yo tengo el teléfono roto, el celular roto porque el ahijado de mi hija tiró miel sobre el parlante, tengo que ponerle manos libres. Y estaba escuchando que mi esposa me dice, te están jodiendo. Lo llevé, lo llevé, lo llevé, hasta que llegó un momento, obviamente, me puse a grabar la llamada y avisé que iba a denunciar y corté. Bien. Después día, al poco tiempo, la llaman a mi mamá. El problema es que mi mamá no figura el teléfono en mi guía. El de ella no figura porque ella fue víctima de la estafa. O sea que ya ahí es el primer dato del robo de alguna información. De información. O sea, sabía mucho en el Atari a lo oeste de mi hija. Claro. Sabía muchísimo. Sí, sí. Entonces, seguramente puede haber ahí cruzado. Y es verdad lo que decía, está bueno lo que dijo, el teléfono de que dijo esta señora, de cambiar los correos. Claro. Porque por ahí uno utiliza, por comodidad, el correo. Es más, yo soy el apoderado de mi mamá, que tiene 80 años. Y obviamente manejo todo lo que tiene que ver con su dinero, con lo del PAM y todo eso. Y por ahí uso mi correo. Y ahí está la diferencia. ¿A vos te hackearon qué cosa? A mí me hackearon el Facebook. El Facebook, perfecto. Empezó a las 18.25. Y supuestamente me lo hackean a las 4.25 cerca de Hanoi, Vietnam. Porque Facebook te manda una comunicación. Hola Mario, te escribí un progresante que se acaba de agregar la dirección. Se acaba de agregar la dirección de correo electrónico a tu cuenta de Facebook. Y después te entran a borrar. Porque Facebook, cuando vos te olvides de la contraseña, te pide que te mande un código al teléfono. Se te agrega por ese lado y después te entra a borrar todo lo tuyo. Entonces directamente te lo maneja ahí. Bien. ¿Desde dónde dijiste que te habían intentado? No, no, pero eso te dice Serja de Hanoi, Vietnam. Pero yo he consultado lo que uno ve en las películas. Triangulan la señal para que te salte en un lado y capaz de lo tener dado a tu casa. Eso lo sabe la gente del delito informático. Y aunque no parezca, uno cree que en una película lo ve. Pero arrancan así. Y así. Y bueno, ahí te decías. Le llaman a mi mamá diciéndole que un primo mío estaba en el túnel y que llamara al mecánico que se había quedado con el auto. Si un primo mío le dice, hola tía, ¿cómo era? Soy fulano etana. Y no le decía el nombre. Y le dan un número de seis dígitos. El número de mi mamá, si vos lo ves, si yo te lo diría, parece un celular. Entonces se confundieron que era un celular. Mi mamá llamó. Del fijo no podía acceder a... Como ella no tiene nada relacionado con el teléfono. Nadie le acceder a los tokens, como decía bien, Víctor. Claro. Entonces, ahí está el tema. Y ahora me pasa esto a mí. Con el Facebook, directamente. Entonces, ahora me pasa esto a mí. Es raro. Pero ahí, evidentemente, ya andan dando vuelta redes. Pero impresionante la cantidad. Debe ser más. Y la gente que no denuncia tiene que ser mucho más todavía. Claro, si hay dos solamente en delitos económicos que formulan la denuncia por, justamente, que te ingresen y te hacen todos estos barullos en las cuentas de las redes sociales, tenés que sumar lo de las comisarías, por ejemplo, y de otras partes, de la policía, y de la otra gente que directamente ni lo denuncia. O sea, si tenés 12 blanqueadas, esto debe ser el doble, el triple. Yo recibo el primer correo, 1825, que me dice, acaba de agregar una dirección de correo electrónico. Después, acaba de eliminar tu número de teléfono. Después, vos cambiaste tu password. Cambiaste recientemente tu correo. Y ahí está. Y ahí está. En cuestión de un minuto, 1825 a 1826. ¿Eso fue ayer, Mario? ¿Eso fue ayer? 1825 a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. ¿Y cómo lo solucionaste al tema? Y yo lo que solucioné, a ver, no sé si lo solucioné tampoco, porque yo no puedo saberlo. Claro. Pero le pedí a mis contactos, si alguno de ustedes también me tiene que contactar, si alguno de mis contactos está escuchando la radio, que me bloqueen. Que reporten la cuenta. Ah, mirá. Es lo más fácil. Está bien, pierdo, voy a perder un montón de fotos. De contactos, claro, claro. Pero bueno, que reporten la cuenta. Entrar y reportar perfil. Si hay un mismo, le da el corte. Ah. Es una cuestión de seguridad. Yo quería decir, bueno, alcancé a comunicarles a varios. Y si, por ejemplo, yo planteé un tema de ignorante y muy doméstico, ¿no? Lo mío que también es de ignorante y doméstico. No, 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 lo que digo es, si cerrás tu cuenta o la bajás, le das de baja esa cuenta y creás un nuevo perfil. Que no puedo llegar, porque te dice, acabás de eliminar tu número de teléfono. Vos te olvidás la contraseña y Facebook te manda un código a un teléfono o a un correo. Claro. Te eliminó, o sea, el hacker me eliminó el correo. Me agregó su correo. Sí. Eliminó mi teléfono. Uh-huh. Cambió mi contraseña. Uh-huh. Por ende, él ya tiene control de todo. Claro. O sea, no te da el tiempo a... Está bien, está bien. Este es el tema, o sea, no te deja entrar para vos cerrar tu cuenta. Uh-huh, uh-huh. Yo tengo un mail alternativo que tenía cuando yo tenía el programa de radio ahí en la radio. Sí. E intenté y no puedo. Mirá vos. O sea, vos me vas a ver perfecto como figura tranquilamente. Uh-huh. Pero el tema es que al quitarte el número del teléfono y agregarte el correo, te quita el poder de cambiar la contraseña y no puede entrar. Claro. Afortunadamente... No, es un aspecto de una... Dijera Rubén Almaraz, esto es una íntima convicción. No, pero tiene sentido. Y afortunadamente no te lograron ingresar a tus cuentas bancarias. Que lo podían hacer. Segundo, la derivación de esto. Empezaron a bucear entre tus contactos y cayó tu mamá. Menos mal que también se dio cuenta y no puso ningún tipo de dinero. No, a ver, mi mamá de 80 años, pobrecita, me echó los dedos, pero gracias a Dios no tiene celular. Ah, ajá. O sea, ella le creció, iba a poner plata. Pero acá me llamó la atención, y acá me llamó la atención también a la gente de las instituciones. A ver, vos tenés algún problema con una tarjeta, vos me decías, no, no es tu culpa, Víctor, que manejas todo con el celular. El banco, las instituciones llevaron a que vos manejes. Claro. Vos querés hablar con alguien del Bersa hoy. Es más fácil sacarte un cero kilómetro. Sí. O hablar con Alberto Fernández, que te habla con... Sí, totalmente. Sí, totalmente. Es verdad. Entonces, ahí hay una propaganda que de otro banco dice, HB, Home Banking, Human Bank. O sea, vos no podés hablar con alguien, pero esto te llevó a la tecnología. ¿Qué pasa? Está bueno, facilita la vida. Sí. Me parece que lo que nosotros los argentinos estamos atrasaditos es en la seguridad. Claro. Claro. Está bien. ¿Vos querés que viene por ese lado o que pueda tener algo con tu vínculo político con Gustavo Guzmán? Yo desconfío hasta de mi sombra. Ah, ¿sí? Ya estando en otro grupo político sucedió, pero sucedió una información. A ver. Llegaron una información. Entonces, por ahí, ojalá sea, sinceramente, por una cuestión de salud democrática, sea solamente que me quisieron hackear por otra cama de plata. Claro. ¿Verdad? Porque si no era otra manera, se iba a jugar sucio. Pero da la casualidad también, ¿me entendés? Yo no subí hasta hoy, durante mucho tiempo yo no milité en política. Durante mucho tiempo. Intenté ahí, y ahora me enganché. Y el nivel de exposición mío cambió. Yo me hackeé en el Facebook. Diciendo que es donde yo estoy publicando, porque la última publicación mía de tres días, no tengo nada por qué... Esconderlo, claro. ¿Por qué ocultarlo? Que está todo bien, o sea, es un compañero y se respeta y es como la base del peronismo, ¿no? Nosotros nos... Dijo el general Perón, nosotros no nos peleamos, no nos reproducimos. Está muy bien. Pero es Perón, y llama la atención. Y hoy por hoy, con la tecnología tan... tan complicada, ¿me entendés? Tan a flor de piel, por ahí llama la atención. Mario, ¿vos hiciste la denuncia ayer entonces en delitos de violencia? Si no la hiciste, la voy a hacer ahora en la mañana. Bien, perfecto. ¿Y qué te dijeron ellos cuando te contactaste? A mí me contactó gente que es la única forma de hacer es tratar de cerrar, como te decía, tratar de cerrar, si no puedes cerrar, que te reporten el perfil. Bien. Muy bien, perfecto. Para que el Facebook mismo automáticamente te lo dé de abajo. Perfecto. Excelente. Mario, gracias por todo esto que quiero contar, todos estos dolores de cabeza que tuviste en las últimas horas, pero sobre todo para advertir, para que la gente esté al tanto y qué se puede hacer. Lo primero también hay que hacer, lo que vas a hacer ahora, que es denunciar, para que se pueda tomar alguna medida preventiva y que también las entidades bancarias o quién ande en estas cuestiones o a las que invocan estén también alertadas de cómo prevenirlo. Claro, para que la entidad de bancaria, más que nada, tener la posibilidad ante un hecho así, tener la solución de hablar. Vos imagínate, yo en este momento, ponele que hayan entrado en mi cuenta, hoy se cobra la guinaldo. Mucha gente cobra la guinaldo. Claro. Yo voy, veo, no tengo plata, quiero hablar con el banco. Cuando yo hablé con el banco, ya me sacaron hasta la última gota de dinero. Claro. Hay una película que les recomiendo que vean, creo que se llama El dinero en movimiento, que tiene que ver con la historia de los bitcoins. Así de fácil se hackea una cuenta. Véanla y van a ver que, el tema es que una persona veía como prácticamente iba vaciando la cuenta. Claro. Marito. Eso es lo que pasa, pero ahí la más atención también es a los bancos de tener una persona que te atienda. Es así. Mario, fuerte abrazo, gracias por... No, gracias a usted. Gracias, Mario. No, por favor, gracias. Espero que haya servido de algo. No, ojalá, sí, sí, seguro, seguro que va a servir. Gracias. Fuerte abrazo. Bueno, Mario Boggio, una de las tantas víctimas que lamentablemente le hackean, en este caso su perfil de Facebook, y que tuvo algunos barullos y dolores de cabeza bastante...